Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Dónde está Bitcoin ahora? En el ciclo. Dice, la perspectiva es todo. Los bitcoins ven un patrón exponencial y los normales, qué graciosos los normales, ven una burbuja, no somos lo mismo. Pues en la escala logarítmica y en la escala lineal, pues se ve cómo va subiendo y bajando, haciendo ciclos lateral-alcista. Y ahora estamos en ese ciclo lateral-alcista. ¿Vale? ¿Tendremos una burbuja? Pues seguramente en el año 2024-2025 sí, pero ahora no. Los precios dónde están, ¿vale? Los 37.000 ahora. Fijaos cómo el precio en un año, del 19 al 20 prácticamente duplicó. Y del 20 al 21 multiplicó por 4. Pues aquí tenemos que del 22 al 23 prácticamente ha multiplicado por más de 2. O sea, 2 con 2, 2 con 3. O sea, que es una subida muy potente. ¿Vale? Bitcoin Market Multiplayer, no solo SBRV. O me estoy perdiendo algo. ¿Vale? Aquí tenemos el valor de mercado, valor realizado en las diferentes épocas. Es una métrica que compara la capitalización del mercado, el precio por el número de monedas en circulación con el precio, con la capitalización realizada. Que compara el precio al que se compró. Quiere decir, tenemos por un lado el número de monedas por precio. Eso es, por un lado, la capitalización de mercado, capitalización en circulación. Y luego tenemos el valor de todas las monedas al precio que se compraron o al precio que se emitieron. Está muy bien pensado. ¿Vale? Pues aquí tenemos dónde estamos ahora. Estamos en la época cuarta. Pero estamos aquí. ¿Vale? Todavía quedaría un poquito más de subida. Lo cual eso está bien. ¿Vale? Pero está bastante bien. Cualquiera que alguna vez haya dicho, pero Bitcoin es demasiado volátil, debería... Sí, efectivamente, pero eso tiene su parte buena. Debería verse obligado a mirar este gráfico. Hasta que le haga clic y se vaya con una referencia temporal más baja. ¿Es volátil? ¿Por qué? Porque sube. ¿Vale? Seleccione cualquier periodo de cuatro años y calcule la tasa de crecimiento anual compuesta. Tengo un gráfico sobre eso. Aquí hay una representación visual de la tasa anual de crecimiento compuesta. Aquí está. ¿Vale? Aquí tenemos... Pues esto es la tasa anual de crecimiento compuesta. Estamos aquí. Bueno, que no está mal que llegó a estar en niveles bastante tochos. Aquí lógicamente ha caído y aquí ya estamos subiendo. ¿Vale? ¿Lo veremos aquí? Pues seguramente sí. ¿Vale? Está bastante bien. Estos son los gráficos. El 2012 al 19 comparado con el 2016 al 23. Bastante parecido. Como veis. ¿Vale? Aquí tenemos un patrón intrigante. Bitcoin. Los precios de la época media están ligeramente por detrás de los precios reducidos a la mitad en cada ciclo. O sea, no entiendo muy bien qué es, pero bueno. No hay una razón clara, pero es una tendencia que se mantiene a medida que nos acercamos al próximo halving. Vamos a ver este gráfico. Y tenemos el precio del índice en la mitad de la época. ¿Vale? Aquí tenemos más 11%, más 15%. Lo que nos viene a decir en el halving, que estaría en la zona de los 39, más un 15, nos iríamos a la zona de los 44, 45, sí puede ser. O sea, estaríamos por aquí. Por esta zona de aquí. Bueno, a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad. ¿Vale? Cuando hablé por primera vez del ciclo de cuatro años de Bitcoin, era mucho desaparecido, me era coincidencia. Pero pues no. Hay muchas maneras de comparar ciclos, pero aquí tenemos una descripción general. ¿Vale? Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Estará por aquí. A ver qué nos dice. ¿Vale? Aquí nos dice el halving index precio muestra la reacción a cada shock. De suministro en el halving. ¿Vale? La liquidez global influye en los precios. Y posibilita un debate. Aquí tenemos diferentes cálculos. Aquí tendríamos, nos iríamos por acá. Aquí estaríamos hablando de 4,3. Sí, yo creo que no sé qué queda, sube mucho más. ¿Vale? Del mínimo al máximo, en los últimos ciclos de Bitcoins, se han mostrado similaridades. ¿Vale? Aunque la historia no predice el futuro, el ciclo... Pues cada ciclo tiene sus patrones. No garantiza, pero es bastante parecido. Estamos aquí. Y claro, en el final del ciclo, pues aquí llegó a los... 16, 67... Hombre, yo calculo que llegará aquí a la mitad. A los 100, más o menos. ¿Vale? Si, viendo el crecimiento de arriba a abajo, o sea, de abajo a arriba, pues estamos aquí. El ciclo desde el mínimo al máximo del ciclo. O de ciclo a ciclo, de máximo a máximo. Pues aquí está. Estamos aquí. Tiene bastante recorrido, la verdad. ¿Vale? Mientras el crecimiento de pico a pico ofrece resiliencia. ¿Vale? Aquí tenemos el gráfico. ¡Pum! ¡Pum! 4 de diciembre, 13. 16 de diciembre. Estos son los mismos. Los máximos. 8 de noviembre, los picos. Curioso. Comparando Bitcoin, crecimiento sobre las diferentes épocas, revela diferentes multiplicadores. ¿Vale? Aquí tenemos la época 3, la época... Esta es la época sobre múltiples épocas, la época 3, la época 4. Los 120, 130, pues estarán ahí. ¿Vale? Mientras cada Bitcoin, cada época de Bitcoin crece de forma única. Aquí tenemos el valor realizado, que hemos visto antes. El valor, capital es decir, valor realizado. Y aquí estaría el de época a época. Esto está curioso. Esto es que nos da la sensación de que veremos 40 y pico mil en el halving. O sea que eso está bastante bien. ¿Vale? Incluyendo este gráfico en nuestro resumen, el retorno... Retorno of investment de Bitcoin por ciclo, rastreo y aumento de retroceso parcial de cada periodo. Si bien algunos llaman a estos burbujas, cada mínimo final es marcadamente más alto que el inicial. Lo que marca un crecimiento duradero. ¿Vale? Eso está claro. ¿Vale? Aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Crecimientos porcentuales. Del 10, perfecto. 12, perfecto. Cada vez ha caído un poquito más. Y este, pues bueno, estaríamos por aquí. Estamos aquí. Del mínimo al máximo de ciclo. Veremos a ver. Ahora tocaría pues esta caída. ¿Vale? Tocaría esta caída. Vemos esta caída más bien. Por primera vez, más del 70% de todo Bitcoin ha sido holdeado durante un año. Si tenéis el vídeo, lo dejaremos aquí. Y en los retornos de Bitcoin desde 2010. Pues claro, llevamos un año fantástico. Hombre, en teoría, fijaos, tocaría un 35, 95, 121. No, 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 nosotros que es mucho, pero vamos. Comprar y mantener, esto es el ciclo. Yo sé que esto va, pues un movimiento bastante chulo. Así que estamos, año y pico quedan todavía de subidas, mejores o peores, pero esto, tranquilidad. Un abrazo y hasta siempre.